Un pedazo de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado del terrapleo un farol balanceando la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón y los amos redoblando en la luna y a lo lejos la voz del bando león un barrio de tan luna y misterio calles lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrá en ella donde andará un barrio de tan luna y misterio desde el recuerdo te vuelvo a ver un coro de silbitos allá en la esquina y el codillo llenando el almacén y el dolor de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren así evocó tus noches barrio tango con las chantas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bando león barrio de tan luna y misterio barrio de tan luna y misterio calles lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho barrio de tan luna y misterio barrio de tan luna y misterio desde el recuerdo te vuelvo a ver barrio de tan luna y Tengo el corazón hecho pedazos Rota mi emoción en este día Noches y más noches sin descanso Y esta desazón del alma mía Cuántos, cuántos años han pasado Grises mis cabellos y mi vida Loco, casi muerta, destrozada Con mi espíritu afirmar a nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Tu mirada, tu reír Tus sueños y mi voz Y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Pues lo sé Como se perdió la tarde de mi ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien Nunca más Tal vez me esperará Junto a Dios más allá Todo para mí se ha terminado Todo para mí se torna olvido Trágica enseñanza me dejaron Esas horas negras que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado Grises mis cabellos y mi vida Grises mis cabellos y mi vida Solo, siempre sola y olvidada Fue mi espíritu afirmar a nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Tu mirada, tu reír Tus sueños y mi voz Tus sueños y mi voz Y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé Que todo se perdió La tarde de mi ausencia Ya nunca volveré Lo sé bien Nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios más allá 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 Junto a Dios más allá